Según datos de la Organización Panamericana de la Salud en el Ecuador, la primera causa de muerte es el cáncer de mama con un 35,4%. Un cáncer que no solo da a las mujeres, sino también a los hombres. Hemos preparado un reportaje en donde detallamos las causas, el tratamiento y qué actividades se realizan por conmemorar el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Cada 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta patología. Una fecha que invita a evaluar qué medidas preventivas se han adoptado en favor de hombres y mujeres víctimas del cáncer. Para abordar la temática conversamos con el ginecólogo Patricio Barzallo, quien explica en qué consiste esta patología. Una alteración de las células de la regadula mamaria que se transforman, se multiplican anárquicamente y forman tumores malignos. ¿Y cuáles son sus causas? Está comprobado que existe un factor herencial en lo que es fundamentalmente las familias que tienen cáncer. La Asamblea Nacional se une a la lucha contra el cáncer. Para ello, en sus instalaciones, cuatro equipos del Ministerio de Salud Pública y de la Asamblea Nacional realizarán exámenes gratuitos a las mujeres y hombres que se den cita al Parlamento Ecuatoriano para examinarse y así prevenir el cáncer de mama. Una de las voces de esta jornada de prevención es la asambleísta Wendy Vera. Ella cuenta su testimonio de vida e invita a estas actividades que nacen desde la Asamblea Nacional. Como sobrevivientes del cáncer, lo único que podemos hacer es prevenir. A la par de las actividades, la Asamblea Nacional realizará la entrega de reconocimientos a instituciones o personas que han dedicado su vida a este tema social. Y finalmente, el encendido de luces en la fachada de la Asamblea Nacional, como símbolo en la lucha contra el cáncer de mama.